Bueno, a ver qué tal es el game. ¿Con qué vas? Atena. Vale, bien. ¿Contra qué voy? Contra el Cuchulain, de puta madre. Y Ra. O sea, y Serkent. Genial. La mejor partida de Ra la historia, ¿no? No me jodas que la arpía se me ha ido, tío. Me voy a cagar en los muertos. Cagada imperial. Se ha acabado la broma del juego. Nunca entendí. Tú no serás el que me ha puesto en un comentario de YouTube que menuda puta mierda de cartel, ¿no? De lo de la promo. No habrás sido tú, ¿no? No, que no le ha gustado el cartel, tú. El juego no sabrá ni lo que es el juego. Si jugara al FIFA, picha. El problema es que la gente se cree que yo vivo del aire, ¿eh? Bueno, no te preocupes, lo que es. ¡A mí! Estaba claro. Lo de ir con Blink en cada partida es requisito de la serie. No, es porque... A ver, no he ido Blink en todos los games. Simplemente que me da pago de pillarme otra cosa. Voy a ir Blink Beast igualmente. No me parece que me alineó la torre, picha. ¡Vamos a ver! No tiré el 1, tío, me da que ser que te denis el puto índice, cabrón Ah, tengo una shaker robándome eso Qué guay, tío No ulti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bienvenido! como esta jugada con Petty en Mike 2 ya veremos los duos Madre mía, voy a equipo de malos, Julio. Por mi madre te lo juro, tío. Me imagino, la verdad. Puedo ir, eh. Aquí. 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 ¿Cuál es de capa ulti? Eh... 50 segundos. Me ha invadido a la cerca. Eh, no, no. Está aquí en la derecha. Vale, vale. No sé si es una nueva serie o no el Razolo, pero necesito ver los directos para dormir. Ja, 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 ja. Los videos son insuficientes, corazón negro. O sea, lo que te parece el cuadro, tío. Ay. ¿Cómo coño te suele una izana, amigo, eh? No, no, no se la suele a eso, aunque de cerca. Mi mamá en 0-3, cómo no. Eso no me ha dado. No necesito un reward. Que las habilidades no sean una puta mierda, mejor, sí. Sí. No necesito un reward. No necesito un reward. ¡Hace mucho. ¡Hace mucho! ¡Hace mucho! ¡Hace mucho! La acerqueo o esta para gankear por un lado o para otro Por el medio no estaba Y ese manchito 3 7 7 7 7 8 8 8 9 10 9 10 13 No ulti No, no se ha tocado el shuriken Me están llamando a la puerta tío ¡Vale! No te han dado... Ah, gracias me han dado A la Coca-Cola de los otros ¡Vale! ¡Au! ¡Vale mi solar flare! ¡Vale! 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 ¡¿Vale! ¡Vale! A ver que hoy voy del tiro a medio El cucho line es amigísimo El cucho line es amigísimo ¿Vamos de capotao? Vaya Estaba todo Cómo no Cómo no tío Cómo no Cómo no Hostia, mi mamá me es horrenda ¿Pero qué está haciendo? Si no saben lo que hacen las habilidades ¿Has visto? Me cago los muertos Hostias Si lo primero que hace es meterse en el El show ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Dónde estás? Ah, jodas ¿Yo en base? Está llegando Vaya ¿Tiene blink? Supongo Ah, no, no, no Ok ¿Tiene blink? Supongo ¿Vale? 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 Vale? ¿Vale? Si voy que ando bastante Pero me da bien Se siente que vas a perder este game Hay una sola aquí eh La puedo baitear, eh Ha ultiado Tengo taun, tengo taun, tengo taun ¿Dónde? Izquierda a derecha Izquierda, blue, blue, blue Va a venir la cerca, va a venir la cerca A que, cuida con el peer Y que no te maten No, mierda Joder, que voy a atraparte antes que insulte el river Enemies, eso es el fuego No se da ¿Por qué no tenemos tier, picha? Es que va a la tela, tío Chereguez ahí, chereguez ahí ¿Por qué detrás? Estoy ready Tres, tres, tres Ya, ya, ya Te mueres para meter un taun de 8 personas Pero esta gente no sirve para nada, bro Bueno, nos manda un random No es bad Ah, estaba muteado, tío Taun, 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 taun Pensaba que podía estar dando con... Pero me han... ¿Quién me ha metido? Ah, el taun de laser Además, es un taun pa' línea Perfecto, o sea Es que no sé ¿Por qué no han muerto, tío? Muy bien Es que no han muerto, tío Es que no ha metido O sea Tu es muy bien Es que no han muerto, tío Tengo aquí un Gap Un ulti en 8 Vamos a defenderlo en el medio No hay UG A ver si hay 3 en mis La sol no se que tiene eh A Aegis no Mira hacia para adelante el loco este En verdad es fire eh Eh Si 40 segundos 20 el otro O goldfury eh No quiere La izquierda de esto no 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 10 segundos Ah no la tiré de escudo 5 Ok Eh El mierdín me da culo El Uff 10 no Voy a hacer esto Voy a hacer la tauti mejor Hostia que esto da 10 La tauti dime que da 10 por favor Vale bien Osea iria perfecto no de pen Vale bien 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 No funciona con Ra Osea Si tiro el 1 y la ulti no revi Ah hostia verdad Me cago en los muertos Estoy cuajado tio Necesito el 15 Necesito el 15 tio Ah Mira es la ulti y luego el 1 Jajaja A la peluquita Joder tio Que asco La verdad Que mojón tio Que mojón tio Tiene que era eh Que un izan a mi en medio Llegando La izan a mi en medio La izan a mi en medio La izan a mi sigue No Se va a liberar Julio Se va a liberar Julio Me apoya No salde salguch line Atac Fire Giant I will walk Set up And You are welcome Take this job Eh Tu me estas grabando? You are welcome ¿Esto sale o ya? Bueno, ya no. Que esta aquí. No le llego. Si se acerca la atonteo. Chase, 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 chase. Que se piensa que por tener la torre ahí es inmortal, güey. A ver a que si el puto mierdín nefasto. Da bastante power, ¿no? Esa mierda. No sé. No. Tú eres bienvenido. Sí, tío. Y blinquee a la cerca esta un tío del tirón. Down, 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 down. Ha reventado. Te he dado a alguien, creo. Tengo flash banner. Tengo taunt en uno. Taunt en dos. Tengo un sol por ahí. Voy ya, cariño. Acabo ya. ¿Y el Julio no trolea como de costumbre? Jajajaja. 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 Tutu. Chelsen. Ah, me ha dado otro crítico, tío. Qué asco. Qué coño me puedo hacer, tío. Ah, no le puedo dar la cul a mi power a la vez. Genial. Nada. Jugaremos en ese pitillo de culo. Vale, el Soul River no andes y ya está. ¿Cómo vienen a ver el tifón? Pues... Es una buena info, monchito, pero me la pela porque esta va a ser la partida final con Ra. No pienso jugar más con esto. Esuseles. Mira cómo me matan, cabrón. De dos hostias. La ser que me ha dado un taunt y me he muerto. No shell. Ah, con otros magos. Ah, vale. Pensaba que era solo con Ra para la movement. ¿Pero está mejor ahora el coin o qué? ¿Pero y cuándo me lo hago? ¿Eso no se supone que se hace... Early? ¿Para stackear a alguien más o...? La mamá hambre y ir spameando, tío. Bye. El tercero. Ah, vale. Vamos, como me he hecho el tifón. Vale, bien. A ver si farmea 1300. No, la Nate se ha propuesto joderme. El farmea de 1300. Es que no es de maldición esto que es, tío. Ya la otra también. Enjócate la polla, tío. Vale. Poli no tiene bolas. Más o menos. ¿Quién le está dando al EF7? ¿La ser que...? Hay que hacer piro, loquete. Hay que matarlo, ya está. No, porque lo van a matar. ¿Qué te he dicho? Uff. ¿Y por qué se caga? El fire, ya. Vale, vale, vale. Eso, eso. Dime que nos ha ido, dime que nos ha ido. Ah, es de ellos, ¿no? Sí. Fuck. Bueno, el tipo era tan malo, tío. No le llego, tío. No. 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 ¡Noooo! Va a ser que me preocupa que no se haya vacado. A ver si se va a quedar. Al game lo matamos, de una. O sea que no llego. Estoy en medio. Pinteando la mamá, ¿no? Le va a dashar la otra, maybe. Tengo taunt en 1. No tengo habilidades. 3. Madre mía, vaya taunt, niña. Nice. Nice. ¡Bien! Guay, 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 guay. ¡Suscríbete al canal! No se olvides que no esté en la campana de México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.